Este programa es presentado por Expo Logística 2014 Hemos dado inicio a esta edición de su programa número uno de Real Estate en Panamá, Inmovilia.com Soy Sara Ruiz y esta vez les presentaré esta edición del programa desde Expo Logística 2014 Esto es Inmovilia.com, su guía de bienes raíces, productos y servicios ¡Bienvenidos! Para dar inicio a este programa veamos lo que tenemos a continuación Proyectos De los creadores de horizontes Nace una moderna comunidad en Altos de Panamá Cuatro Horizontes Situada a 80 metros sobre el nivel del mar, con una espectacular vista de la ciudad y la bahía Cuatro Horizontes ofrece exclusivos apartamentos con finos acabados, en un ambiente agradable todo el año Donde su familia podrá disfrutar de una amplia área social de más de 3.000 metros cuadrados Vive acá arriba, cuatro horizontes Proyectos La Sierra Club Residencial Apartamentos con club en Villas de Arreyján Cruzando el Puente de las Américas, a pocos kilómetros del Centro Empresarial de la Ciudad de Panamá, se encuentra Villas de Arreyján, en donde está el proyecto La Sierra, con precios ideales, enmarcado entre árboles y diferentes espacios comunes como piscina para adultos y niños, cancha múltiple recreativa, salón comunal y amplias zonas verdes para su comodidad y la vida de la ciudad. Vivir en un ambiente tranquilo, provisto de diferentes actividades al aire libre y espacios para divertirse sin salir del hogar, resulta tentador para cualquier persona que esté pensando en adquirir una nueva vivienda Por esto, La Sierra es una opción perfecta para quienes buscan espacio, comodidad y naturaleza Consta de clubhouse, con piscina de adultos y niños, cocina, vestieres, baños con ducha y oficina de administración, cancha múltiple, garita de seguridad, planta de tratamiento y tanque de almacenamiento de agua, cuatro estacionamientos El privilegio de vivir en un apartamento con club Sala de ventas y apartamento modelo, Villas de Arreyján, Arreyján, Panamá 257-2297 Celular 6242-7308 Villas de Arreyján, arroba amarilo.com Proyectos Conozca el proyecto exclusivo residencial River Park Cerca de todo River Park se ubica en el exclusivo sector de Ovarrio Este representativo sector de la ciudad se caracteriza por ser un área céntrica y de mucho prestigio Ovarrio está rodeado de los mejores restaurantes, bancos, pollerías, exclusivas boutiques y muchos otros comercios Este proyecto está ubicado en calle 61 Barrio Esta avenida se identifica por ser silenciosa, tranquila, muy segura El proyecto cuenta con apartamentos de 115, 120, 126 y 128 metros cuadrados Espectaculares vistas panorámicas River Park además contará con una magnífica área social con piscina para adultos y niños, salón de fiestas, salón para gimnasio, bar, terrazas abiertas y techadas, media cancha de básquetbol, área de juegos para niños Los apartamentos se caracterizan por su repartición envidiable y su eficiencia en la utilización de los espacios Lo que hace que vivan en un espacio amplio y completo Los apartamentos contienen Dos y tres recámaras Dos baños Sala Comedor Estudio Balcón Cocina Lavandería Cuarto y baño de empleada Acapados importados de lujo que garantizan su inversión Invierta seguro en un estilo de vida sin igual En un proyecto donde los buenos detalles, la comodidad y los espacios harán de su hogar un lugar placentero River Park Proyectos Miradores Residence Entre la avenida 12 de Octubre y Altos de la Pulida El edificio contará con Lobby de doble altura Garita con control de entrada para estacionamientos Dos, tres elevadores, puerta cochera, planta eléctrica, áreas comunes, depósitos para la venta, estacionamientos adicionales para la venta, área social, salón de fiestas con baños, gimnasio, piscina, jacuzzi, deck, terraza abierta Descubre un diseño con estilo, lujo y comodidad para usted y su familia Lo esperan en PH Miradores Mirando todo en el centro de todo Proyectos Grupo Carreras le presenta su nuevo proyecto Carreras Tower Ubicado El Cangrejo Detrás del Colegio Lasalle Una elegante torre con 29 niveles de apartamentos Carreras Tower Contará con todas las facilidades y comodidades que usted se merece Tales como Elegante lobby de acceso Dos elevadores de alta velocidad Garita de seguridad las 24 horas del día Cinco niveles de estacionamientos Estacionamientos de visitas Planta eléctrica Tanque de agua de reserva Área social con Piscina con cascada Solarium Área de bar Terrazas abiertas Sala de fiestas Área para gimnasio con vestidores Área de juegos infantiles Tenemos cinco modelos de apartamentos Diseñados todos ellos con grandes terrazas Excelente iluminación Amplitud en sus espacios Acabados importados de lujo Para mayor información de Carreras Tower Contáctenos a nuestros teléfonos 265-9233 o 263-6236 Es momento de irnos a una pausa para publicidad Pero no se despeguen de esta pantalla Pronto volvemos con más desde Expo Logística 2014 Pronto regresamos con Inmobilia.com Más que una guía de inmuebles Property Management Panamá presenta Desde una de las playas más hermosas de nuestro país Coronado Nuestra oferta del mes Casa En Club Equestre Coronado Esta casa tiene un terreno total de 1,222 metros cuadrados 300 metros de construcción 4 habitaciones Cada una con su baño La recámara principal cuenta con Walking Closet Sala Comedor Cocina y Lavandería La propiedad queda dentro del Club Equestre Con garita de seguridad 24 horas Para mayor información Contáctenos al teléfono 393-3559 O envíanos un correo a nuestra dirección PropertyManagementPanamá ArrobaGmail.com Viva con su familia en todo lo alto Viva en Alta Terra Con más de 14.000 metros cuadrados De áreas verdes y recreativas Cerca perimetral Estacionamientos bajo techo Garita de seguridad Y locales comerciales para su comodidad Alta Terra estará ubicado Frente a Varela Hermanos En la vía Domingo Díaz Cerca de centros comerciales Acceso a corredores norte y sur Y con la segunda línea del metro Le garantiza calidad de vida Y fácil movilidad Desde cualquier punto de la ciudad Alta Terra Cuenta con apartamentos De una, dos y tres recámaras Con ventanas de piso a techo Desde 66 hasta 116 metros cuadrados Y desde cualquier piso Será el dueño De una vista imponente de la ciudad El litoral pacífico Y hasta las montañas Lleve a su familia Por todo lo alto Viva en Alta Terra Un proyecto de Aval & Company Contáctenos 393-5450 Les recuerdo que pueden encontrarnos En MOL TV Canal 7 Todos los domingos En un horario fijo De 10 y media de la mañana Y el resto de la semana En horarios rotativos Huesitos Pets Fashion Spa & Hotel Es una clínica veterinaria Que cuenta con farmacia Hotel Peluquería Guardería Spa Transporte Trámites de viaje Fotografía profesional Servicios funerarios Y muchísimas cosas más Contáctalos en su línea 24 horas En los números que aparecen en pantalla O visítalos en su página web Como huesitospets.com Se encuentran ubicados en el Carmen Calle David Castro Casa número 3B Ya estamos de vuelta con Inmobilia.com Más que una guía de inmuebles A continuación los dejo Con nuestro segmento Galería Galería Geoforestal S.A. Es una empresa panameña Fundada en 1994 De comprobada experiencia En servicios y jardinería Cuenta con profesionales Dedicados al diseño Confección Y mantenimiento De jardines Y áreas verdes Tanto residenciales Como corporativos Transplante de árboles maduros Establecimiento De proyectos paisajísticos Así como la producción De jardines Y plantas ornamentales De gran variedad Y tamaño Brindamos los servicios De mantenimiento De jardines En la ciudad capital En el área de las playas Y también en coclé A su vez Geoforestal S.A. Cuenta con viveros De venta De plantas ornamentales E insumos De jardinería En brisas del golf Coronado Antón Penónomé Y Santa María De la pintada Para más información Pueden contactarlos A los teléfonos Que aparecen en pantalla O ubicarlos En sus redes sociales También pueden contactarlos A través de su correo Ventas Arroba Geoforestal O en su página web www.geoforestal.com Pronto regresamos Con Inmobilia.com Más que una guía De inmuebles Bienvenidos a la excelencia Ven y conoce Salvador San Francisco Donde profesionales En el área De la belleza Los esperan Para ofrecerles servicios Como Peluquería Tintes Químicos Cortes Blower Queratina Feinado Y maquillaje Pedispa Manicure Depilación Masajes Y tratamientos faciales Cuentan con una atención Personalizada para damas Caballeros y niños Un agradable Bello y acogedor ambiente Estacionamiento exclusivo VIP para sus clientes Y están ubicados En San Francisco PH Lilina La Torraca Planta Baja Local 1 Entre calles 74 y 75 A 50 metros De la policía de San Francisco Horarios de 6 y 30 am A 8 pm Síguelos en sus redes sociales O llámalos a los teléfonos 203-0332 Property Management Panamá Presenta Se vende casa en Buenaventura 2,700 metros de terreno 480 metros de construcción 4 habitaciones 3 arriba Y una en planta baja 5 baños 4 y baño de servicio Sala comedor DEM La casa viene Con toda la línea blanca Construct Solution Holding S.A. Construcción Ampliación Mantenimiento Arquitectura Tipos de contrato Prestación de servicios Llave en mano Prestación de servicios Por avance de obra Por administración Dirección técnica Y gestoría Por visitas Y asesorías técnicas Mantenimiento Servicios de pintura Impermeabilización Carpintería Albañilería Herrería Aluminio y cristales E instalaciones hidráulicas Sanitarias y eléctricas Construcciones y aplicaciones Construcción de casas Edificios y oficinas Infraestructura urbana Pavimentos y estacionamientos Drenaje pluvial Y de aguas negras Arquitectura Elaboración de proyectos Y anteproyectos Diseños Decoración Cuantificación Y presupuesto Llámenos sin compromiso 393-3557 6661-3584 O escríbanos a Contacto Arroba CSH Panamá Punto com Ya estamos en cuenta Con Inmobilia Punto com Más que una guía De inmuebles Pueden encontrar nuestra revista En más de mil puntos Alrededor de nuestro país O en www.inmobilia.com También los invito A que nos sintonicen Los domingos A las 10 y media AM por ECO TV Canal 28 Y también en nuestros Horarios rotativos No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Eventos Bien, nos encontramos En el stand De Parque Logístico Coco Solito Con Carlos Ruiz Que nos va a ampliar Un poco más Bienvenido Carlos Nuevamente A las Camaras de Inmobilia Punto com Cuéntanos ¿Dónde está ubicado Este proyecto? Si, el proyecto Lo tenemos ubicado Sobre la carretera Transísmica En lo que es El área de Coco Solito Justo antes de llegar A Francefield Y la zona libre El mismo pertenece A la zona libre De Colón Y cuéntanos Carlos ¿Qué bondades Ofrece este proyecto Para todas las personas Interesadas? Bueno, son Bodegas comerciales En alquiler Que van desde Los 2.000 metros Cuadrados Hasta Los requerimientos ¿No? 10.000 12.000 metros Que necesiten los clientes Las entregamos Con la clave de operación De la zona libre Y estarán listas Para lo que sería Finales del 2016 O inicios del 2017 Y para todas aquellas personas Interesadas en conocer Un poco más Sobre este proyecto ¿Cuáles son sus contactos? Como no Pueden llamar A nuestras oficinas Emporium Developers Al 396-50-00 O pueden comunicarse A través del correo electrónico Sales Arroba Ed Panamá Muchísimas gracias Y continuamos con más Desde Expo Logística 2014 Eventos Y bien me encuentro Con el licenciado Jorge Mota Secretario Nacional De Senacid Bienvenido a las cámaras De nuestro programa Desde Expo Logística 2014 Cuéntenos ¿Qué expectativas tienen De esta feria? Bueno Nosotros apoyamos Esta feria Porque es una De las manifestaciones De la economía nacional Más importantes Toda la parte esta De lo que es Nuestra plataforma Multimodal Donde logística Innovación Todas están entrelazadas Tenemos que estar Muy involucrados Específicamente En el apoyo que damos Solo a la feria Sino a la educación En logística En personas que estarán Involucradas en logística Por supuesto que sí Conociendo un poco más Sobre los grandes aportes De Senacid A nuestro país Y continuamos con más Desde Inmobilia.com Eventos Y bien Belkis Cuéntanos ¿Qué tal te ha parecido La feria? Bueno La feria hasta el momento Se ve bien Hay mucha gente Tenemos muchos expositores Creo que Como está empezando La feria aún Creo que va a venir Mucha gente Y creo que nos puede Ir bien En el evento Muchísimas gracias Y continuamos con más Desde Inmobilia.com Eventos Y bien Me encuentro con El licenciado Adolfo Noriega Presidente Expo Logística Está desarrollando Expo Logística Esta es la octava versión Llevamos ya Ocho años El año pasado Tuvimos un éxito Rotundo Tuvimos más de 14.000 visitantes Y este año Pues esperamos también Superar las expectativas Del año pasado Y bien Me encuentro con El licenciado Manuel Grimaldo Viceministro de Comercio Cuéntenos ¿Qué expectativas Tienes de Expo Logística 2014? No Primero que todo Un gran saludo A Inmobilia Que está aquí presente En esta gran feria Que es la octava feria Expo Logística Y lo que se espera Es un gran intercambio comercial Yo creo que aquí Lo importante es que Hay participantes De varios países Y ese intercambio comercial Entre otros países amigos Y con Panamá Yo creo que es lo más importante Aquí se espera Más o menos Más de 14.000 personas Pero adicional a eso Va a haber un intercambio comercial Aproximadamente Muy superior A los más de 5 millones de dólares Y de verdad que Como no, no me ha sentido orgulloso De estar aquí Acompañando a Adolfo Noriega Que ha hecho un gran trabajo Pero sobre todo Ver la nitidez Con que esta organización Ha montado esta gran feria Y de verdad que nosotros Como gobierno nacional Nos sentimos muy orgullosos Y lógicamente Vamos a seguir apoyando Todo el tema logístico Que tenga que ver con nuestro país Muchísimas gracias Y continuamos con más Desde Inmobilia.com Eventos Buenas tardes Mi nombre es Militina Alon Yo soy presidenta Del complejo Green Park De la junta directiva Que hemos organizado En el día de hoy Una tarde familiar De las cinco torres Que en este momento Constituyen el complejo Green Park Esta actividad Se ha hecho con la colaboración Del honorable representante Iván Vázquez Del representante de Ancón También se ha hecho Con la colaboración De las diferentes juntas directivas De los PHs Que integran el complejo Y del mismo complejo en sí Que es la administración Se hizo esta actividad Con la iniciativa De pues lograr Una integración De todos los propietarios Que están En las diferentes torres Anteriormente Éramos tres torres Y actualmente Somos cinco En este momento Y lo que se quiso hacer Es que pues Pudiésemos tener Un contacto Con todas las personas Que son parte De este complejo Eventos Y bien Me encuentro desde el stand De Grupo Corporativo Pérez Con Ruth Noriega Gerente de Desarrollo De Negocios Coméntanos un poquito más Sobre las novedades Que nos traen Para Expo Logística Gracias Sara Bueno nosotros Dentro del Grupo Corporativo Pérez Tenemos toda nuestra gama De plataforma logística Comenzando por supuesto Con nuestro parque Logístico Panamá Ubicado en la 24 de diciembre A pocos minutos Al aeropuerto internacional De Tucumén Tenemos también Nuestro equipo de Toyota Representado por Ricardo Pérez La división industrial nuestra Y por supuesto Nuestra empresa de Fair Forwarding Interosan y Cargo Carrier Y para Expo Logística Pues obviamente Lo que traemos para todos Es esta presentación De toda la gama logística Que tiene Grupo Pérez Y que puede ofrecerle A todos los clientes Especialmente clientes clase A Y que están apuntalando A este tipo de servicios Ruth y para todos aquellos Interesados en conocer Un poco más Sobre lo que ofrecen A qué contactos Los pueden ubicar Si con mucho gusto Nos pueden buscar En nuestra página web Parque Logístico Panamá Punto com punto pa O nos pueden llamar Por supuesto A nuestra central telefónica 210-700 Que es de nuestra sucursal De Ricardo Pérez Y ahí de una vez Nos transfieren A lo que es Parque Logístico Panamá Muchísimas gracias Y continuamos con más Desde Expo Logística 2014 Eventos Y después de conocer Todo lo acontecido Desde Expo Logística 2014 Los invito A que nos sigan Sintonizando A través de ECO TV Canal 28 Nuestros horarios rotativos Y me despido Pero no sin antes Agradecerles Por su sintonía Soy Sara Ruiz Y nos vemos En una próxima edición De su programa Número 1 De Real Estate En Panamá Inmovilia.com Mi vestuario Es una finísima cortesía De Roberto Cabal Y Panamá Mi vestuario De hoy Es una fina exclusividad De nuestros amigos De Tommy Hilfiger Multiplata Busque su ejemplar De Inmovilia.com En los mejores Establecimientos Del país Inmovilia.com Contáctenos 393-3553 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 Gracias.